Luego de un primer tiempo cerrado y con pocas oportunidades para ambos equipos, el cuadro mexicano logró romper la diferencia en la segunda parte. Gulaazo de México. Colisión México Conexión de lujo entre el Nene, Mozo y Zendejas Cara sonriendo con estrellas Círculo Rojo Grande en vivo. Por otra parte, Sebastián Jurado terminó cometiendo un penale luego de una salida tardía donde derribó a su rival dentro del área. De esta manera, los subcampeones del torneo preolímpico asiático consiguieron hacer el empate desde los 11 pasos. El siguiente partido de la selección mexicana sub-23 será este sábado 12 de junio a las 1 de la tarde horas en contra de Australia. La selección mexicana sub-23 será este sábado 12 de junio a las de la selección mexicana. La selección mexicana sub-23 será este sábado 12 de junio a las